Bueno, me llamo Brian Bizarro Antinao, soy de Santiago, tengo 28 años, soy ingeniero civil eléctrico. Igual recuerdo haber estado conversando con algunos amigos acerca de que invertir en propiedades podía ser algo así como bueno para el futuro, porque podría ser una entrada de ingresos, bueno, después de harto tiempo, una entrada de ingresos constantes fuera de trabajo. El precio, el precio y el crédito. Es que uno ve los precios de los departamentos y están en las nubes, en las nubes. De hecho, como hace poco también me empecé a, me independicé. Salí de mi casa, estuve buscando arriendo. Cuando estuve buscando arriendo, por el tema de los contratos, vi el precio por el que compraron el departamento donde estoy arrendando y 20 paros fue. Hace 20 años atrás, casi, pero 20 paros, 20 millones. Una de mis aprensiones era que, claro, si tomaba, si compraba un departamento, tenía que pagarlo, porque era como, ¿de dónde voy a sacar plata para poder pagar un dividendo? Además, como que, era como, ni siquiera me puedo independizar, porque tendría que vivir en la casa de mis papás por siempre para poder pagar ese dividendo. Entonces, en el workshop vi que el departamento se podía pagar solo, que yo podía pagar el arriendo y, además, estar comprando un departamento, pero que se estuviese pagando solo. Esa es una de las primeras cosas que me llamó la atención y que me dijo que era posible hacerlo ahora. Bueno, una vez que terminaré de pagar el pie, el pie o lo estoy pagando a cinco años, empezar a evaluar en qué momento me conviene poder vender ese departamento para poder devolver el pie y esta rentabilidad que uno pueda obtener y seguir, seguir adelante tratando de invertir. Ahí voy a tener, voy a poder pagar el pie de otro departamento, y ver si es que también es posible uno más pagándolo de nuevo con un pie en cuota. ver todos los videos. Las tres clases que dan explican muchas cosas, abren mucho la mente para ver estas nuevas oportunidades. Y si bien uno siente miedo, uno de verdad está nervioso mientras está pasando todo esto, hay que darle nomás, sobre todo si uno es nuevo. Imagínate, yo llevo un año recién trabajando y me metí en este y era como, ay, no sé si estoy haciéndolo bien. Pero vamos dándole, vamos dándole adelante.